...y el número 4 maravilloso. El mítico 4 que han llevado grandes jugadores en el FC Barcelona y que llevaba el actual entrenador del Barça. Lo que pasa, con todos los respetos a Guardiola, con la aparición de Xavi Iniesta, claro, parece que el 4 haya quedado. Ojo al Hachuk Split dentro del área, el remate, sacó la pelota con la rodilla Víctor Valdés, ocasión de Marin Tomasov. Primera gran ocasión y un poquito de lo que decíamos, el Barça domina tanto, tiene tan metido al rival atrás que en alguna contra, en algún balón largo, pues evidentemente te pueden coger la espalda, como así ha sido. Es el jugador más peligroso, más incisivo del Hachuk Split, Tomasov, formado en las categorías inferiores del Hachuk, 21 añitos, el hombre más interesante. Incluso el guardameta para proteger un poquito ese palo. Ha rozado la escuadra derecha. Balón de nuevo hacia el eje de ataque, quiere volver a jugar rápido, el Hachuk, ojo al segundo palo, la pelota se va por línea de fondo porque no la enganchó bien Marin Tomasov. Y seguramente Guardiola, bueno pues esto seguramente no le está gustando, estamos en el primer partido de pretemporada, mucha juventud sobre el campo, un equipo que está dominando muchísimo, pero es verdad que en los últimos minutos ha habido algún despiste. Y cuando... Y cuando...